Vivo, sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera, full, baby Shake it like this, Take it like this, take it like this Tooеко, too Shaking cheeky, shake it take it, centro can you ¿Cómo es? Dame una vuertita otra vez Shaking cheeky, chaking, took it Sheki, chak, chaking, chaking Sheki, chalky, chaky, chaky Shaky tú la ves ¿Cómo haces lo suyo? Tú la ves Shaking jaking, chaking, shake it Shaking, chaking, 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 shake it Shaking, 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 shoots ¿Cómo es? Dame una vuertita otra vez Yo perreo sola, mm, ey, yo perreo sola, mm, yo perreo sola, mm, yo perreo sola, mm, yo perreo sola, okay, okay, ey, 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 que ningún baboso se le pegue, la disco se prende cuando ella llegue, a los hombres los tiene de hobby, una marquilla como Nairobi, y tú la bebes bebiendo de la botella, los nenes y las nenas quieren con ella, tiene más de veinte, me enseñó la cédula, ey, el amor es una incrédula, ella está soltera, antes que se pusiera de moda, no creen amor, le estamos foda, el DJ la pone y se la sabe toda, se trepa en la mesa, y que se joda, en el perreo no se quita, fuma y se pone bellaquita, ella masita necesita, pero por ahora está solita, ella perrea sola, Hey, 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 hey Las botellas arriba, el combo en la mesa, y salen fieras por naturaleza, vamos a ver todas las chapas en candela, hay que llevarla pa' la vieja escuela, ella es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para trae, tra, 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 ahí es que va a apretar, echa todo eso pa' acá, la nalga para trae, tra, 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 con tu y jean siente ardura y cuando le rozo el buri, le tiro sustancia más caliente que el churi, ella es otro level cuando me lo mueve, sopa de rap a caso sin llevar una nueve se explota como un peiné y explotó como un largo, me deben la pista y su cintura la embargo, le gusta la pesca porque es una fresca, si tapa el bailoteo que se come este barro, shake it, 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 come he, dame una puertita a otra Yo perreo sola, yo perreo sola, pero tú y mi hija, yo perreo sola.